Bueno, la verdad que ha sido fuerte el aumento. Nosotros en nuestra industria teníamos aproximadamente un costo de un 4,5% del total de la operación era energía eléctrica y ahora está llegando cerca del 11 o el 12. Es decir, había un aumento casi de tres veces lo que nosotros teníamos como consumo. Va a haber que ser más eficiente en el consumo de energía. Nosotros no podemos evitarlo. Más eficiente en cuanto a consumir menos, a tener equipos de mayor tecnología que tengan mucho menos consumo, recurrir a los paneles solares. Nosotros hemos hecho algunas experiencias en eso, en la generación propia de nuestra energía. Todavía me parece que la provincia de Mendoza tiene que avanzar bastante más en esta legislación. Para aquellos que invierten en paneles solares debería haber algún premio, algo que te baje la tarifa o que vos cuando generás tu propia energía, EDEMSA te la compra, los excedentes que tenés, pero te la compra a un valor bajísimo. Entonces, me parece que ahí también habría que legislar un poco, pero me parece que no quedan muchas otras opciones. Va a haber que ser mucho más eficiente en el consumo, la generación propia de energía y ser más cuidadosos. Nosotros tenemos un historial de derroche de energía y va a haber que ser mucho más cuidadosos. Paga una tasa muy alta de impuestos. Siempre ha sido como pescar en la pecera. El que consume energía la tiene que pagar, entonces era fácil cargarle un tributo. Pero nada, me parece que para la producción va a haber que tener mucho más cuidado. Esto es una tarea que le queda a los legisladores. Buscarle la vuelta para que la gente que es electrointensiva y que necesita de la generación de energía para extraer agua para regar o para los frigoríficos, las plantas frigoríficas como las nuestras, tener alguna manera de poder bajar la tarifa. Es muy importante para nosotros. El 12% de la operación es muy importante y puede dejar fuera de mercado y de competencia a alguien. No, 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 no.